De Deuteronomios 28 al verso 1 Acontecerá desde que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios le puse como tema en la obediencia está la bendición cuando bendecimos está la bendición porque la palabra dice que si oyeramos atentamente lo que Dios nos dice y ponemos por obra todos sus estatus todos sus mandamientos las bendiciones van a venir sobre nosotros las bendiciones van a venir no es que a lo mejor vendrán Él ya lo dijo que van a venir pero que es bendición bendición es cuando le deseamos lo mejor a alguien cuando le deseamos un bienestar que le vaya bien en todo lo que haga eso es lo que Dios quiere para nosotros que seamos prosperados en todo lo que hagamos eso es ser bendecido esa es la bendición de Jehová Efesios 1.3 si me acompaña y si no se lo leo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendiga dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús dice la palabra que nos bendiga con toda clase de bendiciones que nos enseña esto primero el perdón de pecados salvación vida eterna liberación prosperidad provisión liberación todas esas bendiciones es para la iglesia para el que cree en Cristo Jesús y esas son de otras bendiciones pero dice espirituales tenemos que pelear por la bendición tenemos que pedir esa bendición tenemos que ir tras la bendición porque Él ya lo habló es lo mismo que cuando Él le dijo voy a dar la tierra prometida es just like when He said I will give you la tierra que fluye el hecho y miel el Dios se la puede dar pero tenían que pelear pero tenían que pelear y en el camino habían enemigos que vencer es lo mismo que nos pasa ahora a nosotros y es the same for us queremos la bendición oigamos atentamente lo que dice Dios o desespero lo que dice el Señor desobey lo que dice el Señor atento dice la palabra amén be attentive to what the word says eso es lo que el Señor quiere para la iglesia amén this is what the Lord wants for the church bendito Dios santo es tu nombre gloria a Dios bendito aquí mismo en el 28 28 bendito será será dice tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito es el fruto de tu vientre el fruto el fruto de tu tierra el fruto de tu tu bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita será ese tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir o sea que nos está diciendo que somos benditos en todo lo que hagamos si estamos en la ciudad somos bendecidos si nos vamos al campo somos bendecidos a donde quiera que nos vayamos la bendición viene con nosotros ¿por qué? porque estamos escuchando la voz de Dios estamos obedeciendo los mandatos estamos obedeciendo lo que Él dice todo va a sobreabundar eso es lo que el Señor quiere desde el principio Él bendijo a Abraham perdón a Adam y a Eva Adam y Eve bendijo toda la creación desde el principio todo lo que Él ha hecho lo ha hecho bendito Abraham le dijo te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra somos bendecidos somos bendecidos la bendición está con nosotros no tenemos porque estar tristes tenemos que estar contentos porque la bendición está ahí solamente tenemos que ir por ella tenemos que pelear por ella tenemos que tomar la bendición ¿usted se recuerda de Jacob de Jacob 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 tuvo que pelear por la bendición Jacob had to fight for the blessing ya le hubiera bendecido el papá the father had already blessed him sabe que el nombre de Jacob significa su plantador porque Él le quitó la bendición que le pertenecía al hermano eso le quitó pero su padre lo bendijo pero su padre le fue bien le fue bien pero Él no estaba contento con esa bendición dice que él tuvo que luchar con el ángel de Jehová y estuvo toda la noche peleando con el ángel de Jehová y ya estaba amaneciendo y le dijo déjame ir le dijo la son was coming out y le dijo no te dejaré ir hasta que no me bendigas no te voy a soltar hasta que no me bendigas que nos va a entender eso que no tenemos que soltar que no tenemos que retroceder si usted está orando siga orando si usted está orando siga orando si usted sigue orando siga orando porque usted va a tener la bendición de Dios aquel hombre no crea que estaba peleando así después también de que lo estaba alabando aquel hombre estaba orando aquel hombre le estaba diciendo no te vayas te vas a decir cuando lo amamos a Dios Dios quiere estar entre nosotros cuando lo alabamos Dios quiere estar ahí entonces Jacob lo que estaba haciendo y el ángel le dice déjame ir porque ya está amaneciendo y le dice no te dejaré ir hasta que no me bendigas aquel hombre luchó aquel hombre luchó y dice que el ángel tuvo que pegarle acá y le dice lo pudo de esta parte y aquel hombre quedó así solamente así me pudo dejar ir pero dice que luchó toda la noche entonces nosotros la iglesia tenemos que luchar tenemos que pelear tenemos que pelear por esa bendición porque esa bendición está ahí y dice la escritura que le dijo ¿dónde es tu nombre? Jacob Jacob significa supruntador Jacob significa agarrador del talón porque cuando él nació él agarró el talón de su hermano ese nombre era el nombre perfecto para él pero cuando el ángel lo bendijo le dijo ya no te llamarás Jacob tu nombre es Israel tu nombre es Israel de él de la mente iglesia tu nombre es Israel si te llamas de otro nombre tu nombre es Israel somos bendecidos porque para eso nos ha ganado el Señor para que seamos bendición amén gloria al Señor que es ser bendecido lo bendecido es recibir el favor de Dios es cuando Dios hace las cosas por nosotros does things for us yo creo que aquí todos nosotros somos bendecidos porque no nos falta nada porque no nos falta nada tenemos todo lo necesario amén todo lo necesario porque no comió hoy todos estamos bien comidos todos tenemos un techo todos tenemos abrigo todos estamos sanos estamos saludables fuertes strong que se dengo de mi iglesia usted está sano usted es victorioso por la gracia de Dios pero eso no es todo el Señor quiere hacer algo más con nuestras vidas el Señor quiere darnos más adelante he wants to take us further amén la bendición de Dios dice es la que enriquece y con ella no añade tristeza sigamos leyendo me quedé en el 5 no en el 7 Jehová se derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán de ese contra ti y por siete caminos huirán delante de ti el 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros sobre todo aquello en que pusieras tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da si le ponen un trabajo nuevo si le quitan un trabajo y le ponen otro ahí no va a bendecir God will still bless wherever we go si creemos esta palabra si obedecemos lo que está escrito la palabra de Dios no falla la palabra del Señor es fiel el Señor sigue haciendo maravillas sigue haciendo milagros miracles no sé cuántos pueden ver levanten la mano cuántos pueden ver los milagros de Dios a cada momento each moment así es les voy a contar los testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas of what God has done in our lives el Señor los regaló otra casa bendito sea el Señor nice to be the Lord digo por qué porque es hora de Él I said why because it's His works nos comentaron they told us que estaban vendiendo una casa that they were selling a house fuimos a verla we went to look at it y el Señor no vive acá vive en Dallas the owner lives in Dallas y a otra persona ya la habían visto another person had already looked at it y le habían dicho que y le habían dicho que si la financiaran a él él dijo no tiene que ser por medio del banco si no vemos a negocio through the bank or I don't do any business entonces esa persona nos dijo a nosotros so that person told us y yo le hablaba al Señor I called the man varias veces y no me contestaba couple of times without answer y mi hija me dice 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 look he doesn't even answer you le digo pero esa casa es de nosotros I said but that's our house esa casa ya es de nosotros aunque no me conteste esa casa es de nosotros that is our house bueno por fin me contestó el Señor finally he answered vino para Houston he came to Houston y me llamó y fuimos a ver la casa we met up with him to see the house cuando vemos la casa when we see the house y no pues me dice esto es lo que tanto quiero he says this is how much I want for it y si te gusta pues hacemos el negocio and if you're interested let's do business le digo yo si está bien I said yes me gusta lo hacemos I like it y a mí me habían dicho que and they had already told me y el Señor no financiaba a él de parte de él de parte de él through him pero algo dentro de mí le digo o no le digo but something inside me le digo en el nombre de Jesús I said in the name of Jesus and I told them me puede financiar usted I said can you finance the house yourself no sé le dijo si yo le pensé I'm not sure let me think about it I said it's done y ya está hecho I said it's done y sabe lo más grande de todo esto the greatest of all que había inversionistas que había inversionistas y le estaban ofreciendo más dinero quince mil diez mil dólares más que él me la dejó a mí y le iban a pagar en cash money and they were going to pay him en efectivo y qué pasa and what happens nos la dio a nosotros he gave it to us esa es la bendición que el Señor haces that was a blessing that the Lord did and the person that was in charge came and dropped the keys sin antes decirme que cerrara mostrato ni nada without us even closing the door when they said here are the keys empecé yo a limpiarla empecé a sacar todas las cosas a trabajar en ella I work in the house I had already been working and I said I'm already in the house but we don't have any signed documents he said la casa es tuya puedes moverte si quieres ya no le voy a dar ni un dólar me lo hemos firmado en un papel esa es la bendición de Dios cuando Dios te va a dar algo en rato te lo va a ocupar si Dios hizo eso con nosotros lo puede hacer con cualquiera quien le cree con cualquiera estamos aquí ellos son cristianos creen en Jesús también el día que fuimos a firmar los papeles the day that we went to sign the documents fui yo en el carro de ellos I went in their car ahí íbamos platicando we were conversating y me dice la esposa de él and his wife said esa casa el señor se la dio a ustedes that house the Lord gave it to y'all porque me dice cuando algo hacer para alguien nadie te lo quita me dice esa casa el señor se la tenía preparada para ustedes had it prepared for y'all y me dice el señor es cierto y me dice el señor es cierto y me dice aquí traigo los papeles de las ofertas para que tú veas que no te estoy mintiendo of the offers that they had given me already ¿qué hizo todo eso? who do you think did all this? tenemos un Dios poder otro we have a powerful God tenemos un Dios que aún sigue siendo milagas tenemos un Dios que está vivo tenemos un Dios que responde tenemos un Dios que nos oye but hears us el ve el oye he hears todas las cosas all things entonces si el lo hizo con nosotros lo puede hacer con cualquiera de nosotros lo puede hacer con cualquiera de nosotros estamos viendo que sin dinero we are seeing that without any money ¿quién te va a entregar las llaves si no le he dado algo antes? o si no han firmado un papel o un documento es algo natural pero es algo que puede pasar si Dios lo permite a mí el Dios el Dios el Dios el primer paso para ser bendecido por Dios para ser bendecido por Dios no es recibir es not to receive es not to receive es to give porque el Lucas dice va y se le dará medida buena siempre Dios nos va a pedir algo para poder nos dar otra cosa en order for him to give us something else ejemplos en genesis 22 el Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac le está diciendo he's telling him sacrifica a tu hijo sacrifice your son give me your son esa es la ofrenda más grande que le pidió porque creo que ninguno de nosotros haríamos eso porque creo que ninguno de nosotros haríamos eso el Señor ya le había dicho que voy a bendecir voy a ser una nación grande de ti y luego le está queriendo quitar el único hijo se lo está queriendo quitar ofrecerlo sacrificalo para mí sacrifice him for me pero aquel hombre pero aquel no dudó en sacrificarlo en sacrificarlo son he said yes lo que usted diga señor whatever you say lord le dijo ya no le hagas daño al muchacho no le hagas daño don't harm your son no more let's read it please el 22 16 genesis gracias jesús el 16 dice y dijo por mí mismo he jurado dice jehová que por cuanto has hecho esto y no has rehusado rehusado tu hijo tu único hijo de cierto dice te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar está a la ría del mar y tu descendencia poseerá dice las puertas de sus enemigos en tus simientes dice serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi Dios aquel hombre obedeció la voz del señor nosotros si obedecemos la voz del señor esa palabra fue para ellos pero esa palabra es viva porque dice que todo pasará pero la palabra del señor nunca pasa todo pasa pero la palabra sigue siendo la misma si nosotros obedecemos lo que el señor dice si nos obedecemos lo que el señor dice el nos va a bendecir el nos va a dar todo lo que pidamos el nos va a dar todo lo que pidamos porque esa es la voluntad de el porque esa es la voluntad de el que anda triste una iglesia que carece económicamente a church that lacks como va a poder ayudar al próximo how can they be able to help others tenemos que poseer para poder ayudar para poder dar para poder ser bendición como dice Santiago like James says si hay un hermano o hermana necesitado que tiene necesidad del mantenimiento del cuerpo diario y nomás le decimos vete en paz que el señor te guarde y te bendiga y si no le damos lo que necesitan ¿de qué sirve todo eso? cuando el señor los bendice es para que seamos bendición es para que seamos canales de bendición es para que seamos canales de bendición y como? ayudando ayudando al que necesita eso es la bendición por eso me dice Abraham te voy a bendecir pero tú vas a hacer bendición para otros y eso es lo que el señor pone para nosotros en esta noche amén el don pero tenemos que dar y el siempre nos pide y el siempre nos pide para que demos para que demos amén para que demos para que demos amén tenemos otro ejemplo we have another example Elías y la viuda de Zareta ya todos conocemos esa historia que había una gran sequía no había que comer había hambre en toda la tierra y aquella mujer le dice cuando se encuentra con Elías cuando se encuentra con él ando recogiendo unos niños para hacer una torta que es lo único que me queda es todo y haciendo eso pues ya me voy a dejar morir y yo y mi hija lo vamos a cerrar y lo vamos a morir pero Elías le dice hazme una torta a mí dame a mí primero feed me first y que nos dice la escritura que la harina no escaseó el aceite no es mi desminuyó ¿por qué? porque le estamos dando al Señor primero agradecemos fíjale al Señor primero y Él va a proveer y Él va a hacer que la harina no escenuya el aceite se mantenga ahí y ahora su Padre ya lo conocemos y we know the result of all this hubo bendición para aquella mujer ¿por qué? porque obedeció porque ella obedeció y vos hubiera sido y hubiera dicho pues cómo te voy a dar es lo único que tengo aquella mujer ya estaba resignada a morir ya no tenía esperanza pero obedeció la palabra pero obedeció la palabra a veces podemos dudar y no le digo que está bien porque todos dudamos pero obedezcamos aunque sea con duda obedezca y el Señor va a hacer el Señor va a obrar el work porque a veces hay algo que cuesta porque a veces las cosas son difíciles pero obedecemos pero obedecemos el Señor se agrada de la obediencia amén tenemos otro ejemplo we have another example Jesús y la mujer samaritana cuando Jesús llega al pozo cuando Jesús arrives y esa mujer que le dé de beber Jesús Jesús él hubiera podido sacar agua él es poderoso para hacer lo que él quiere ya había convertido el vino y desde el lado del vino no tenía sacar agua pero le estaba pidiendo también de beber también de beber cuando lo dice a nosotros alamemos dame la señora la anza dame la gloria dame la hombra dame la gloria y dame la hombra ¿es por qué? para el otro propio del avicio entonces aquella mujer le dice ¿cómo me vas a dar agua? si el agua está profunda no tienes nada que sacar señor si conocieras el don de Dios le está diciendo si conocieras el poder de Dios y quién es el que te está diciendo el poder de Dios tú le pedirías agua y él te daría agua de vida y nunca más cuando vas a tener sed cuando el Señor lo da lo está abundantemente y lo que Él lo da es algo para siempre es algo que no se acaba porque cuando el Señor te bendice dice que la bendición es hasta que yo de la lunda y él no te va a bendecir a medias él no te va a bendecir no un poquitito no cuando el Señor te da el Señor no tiene límites los límites los podemos nosotros ¿saben por qué? porque no sabemos pedir la Biblia dice no tienen porque no se piden tenemos un ejemplo ahí la oración de Javes 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 pidió la oración a Dios que lo bendijera bendíceme le dijo bless me ensancha mi territorio guárdame de mis enemigos pero aquí la bendición de Javes fue bendíceme grandemente no 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 dame una cosa porque a veces le pedimos al Señor una cosa y si le concede pero es lo que pedimos lo que pedimos es lo que recibimos pero aquí podemos ver que Javes pidió grandes ¿y qué dice la Biblia? el Señor se lo concedió porque es un Dios que no tiene límites es un Dios grande es un Dios todopoderoso que Él está ahí con nosotros ¿amén? otro ejemplo Malaquía 3.10 Malaquía 3.10 ya todos lo conocemos y dice trae los diezmos de la infeliz para que haya alimento en mi casa y dice Señor probame ahora en esto si no abriré las ventanas de los cielos ¿y qué más? derramaré bendición hasta que sobre abunde eso es una promesa ¿y qué es algo que nos está diciendo ahí? si dudas probame si tienes dudas probame pero nos está diciendo traje primero y después va a venir la bendición hasta que sobreabunde siempre nos va a pedir algo al Señor antes de bendecirnos nos va a pedir algo before being blessed el Señor dice hijo mío dame tu corazón give me your heart ¿por qué quiere el corazón de nosotros Señor? si tenemos un corazón a veces con resentimiento con odio con tantas cosas que hay en el corazón y el Señor dice dame ese corazón porque te voy a dar un corazón nuevo porque te voy a dar otro corazón porque un corazón un corazón sensible y te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a quitar ese corazón de piedra porque a veces somos insensibles porque a veces somos insensibles a veces tenemos a veces tenemos tantas cosas en el corazón sometimes we have so many things in our hearts y el Señor dice hijo dame tu corazón y el Señor dice hijo dame tu corazón hijo dame tu corazón dame tu corazón dame tu corazón en el 12-12 y te bendeciré y engrandeceré desde tu nombre y serás bendición es para que sea bendición para otros es para que sea bendición para otros entonces nosotros cuando recibimos del Señor tenemos que ser bendición es lo que el Señor quiere amén this is what the Lord wants dice Proverbios 11-24 hay quienes dice reparten y les es añadido más hay quienes dice retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare también el será saciado esas son las promesas del Señor para esta iglesia en esta noche para esta iglesia en esta noche si Él nos van a decir es para que nosotros bendicamos a otras personas y lo que el Señor quiere en esta noche es que estemos atentos a su voz que estemos atentos a su mandamiento que escuchemos lo que Él nos dice y que obedezcamos porque no solo es escuchar sino que obedecer también porque Él se complace en la obediencia es que obedezcamos que tengamos gratitud que reconozcamos todo lo que Él hace por nosotros y todo lo que Él ha hecho cuando alabamos al Señor a veces hay que estarles diciendo alabame al Señor tiene que salir de nosotros tenemos que reconocer a donde estábamos a donde nos ha traído porque por agradecimiento reconociendo que es lo que Él ha hecho en nuestra vida reconociendo como nos ha bendecido y eso tiene que salir del corazón de nosotros eso tiene que salir de lo más profundo de eso del Señor cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que todo lo que somos es por Él es por la misericordia de Él es por la gracia de Él porque nada podemos hacer nosotros con nuestras fuerzas con nuestras fuerzas con nuestras fuerzas yo nada puedo hacer por mí mismo yo reconozco que todo lo que soy y lo que he hecho es porque el Señor me lo ha permitido es porque el Señor me lo ha dado y siempre le agradezco thank Him for it siempre estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que sigue haciendo y lo que sigue haciendo y lo que sigue haciendo la buena obra va a terminar el Señor empezará algo en su vida el Señor si está esperando algo va a venir porque el Señor no repara sus promesas si está esperando algo no te desafirme sigue creyendo el Señor porque la bendición del Señor va a venir el Señor va a prosperar el Señor lo puede decir pero no tenemos que estar triste no tenemos que retroceder we cannot walk backwards a veces nos desanimamos con las circunstancias con lo que pasa en la vida diaria porque el Señor es fiel a su palabra dice la Escritura que Él no retarda sus promesas como el mundo la tiene por catanza y Él siempre llega en el momento justo Él llega en el momento que menos esperamos Él nunca llega tarde Él sabe a qué hora va a llegar en el momento preciso si estamos pasando por algo démosle gracias a Dios no importa lo que estemos pasando así dice la palabra this is with the word of God to be thankful at all times you know something when my back used to hurt I didn't know what to do I was so desperate but now I understand that I spent more than two years on that situation because now puedo predicar lo que he vivido to what I have lived porque no podemos predicar de algo que no vivamos sino de la experiencia que hemos vivido de la experiencia que el Señor ha hecho con nosotros what the Lord has done in our lives el viernes o el domingo el Señor me puso que ministrar la sanidad me dijo recibiste sanidad y parte de sanidad eso me dijo el Espíritu aquí entonces por qué entonces digo yo por qué tuve que pasar todo este tiempo así para poder decir que el Señor sana para poder decir que el Señor te puede sanar de cualquier enfermedad que el Señor te puede sacar de donde estoy que el Señor puede hacer cualquier cosa en tu vida pero tenemos que vivir tenemos que pasar la prueba tenemos que pasar por ahí para poder dar testimonio todo el que da testimonio es porque ha vivido todo el que da testimonio es porque ha vivido testimonio es por la gloria de Dios amén como se le pide en esta hora y vamos a darle gracias al Señor y vamos a ver y vamos a ver